La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece muchas cosas y Luis Octavio dijo una verdad, tiene cosas buenas. Pero entonces yo preguntaría, como contraste José Antonio Pérez Juárez, ¿cómo se comporta no solamente el sector público, sino la sociedad en general en materia de cumplimiento de la ley? Entonces, definitivamente existe dentro de la ley suprema de los mexicanos un esquema de ejercicio del poder que de cumplirse los mandatos constitucionales, el destino de México sería otro. Sin embargo, este problema de la no observancia de las leyes por la clase que nos gobierna es lo que genera esa decadencia, ese desfase de modelo político de México. Porque definitivamente, contrario a lo que digan toda la clase gobernante, México está en un proceso de descomposición institucional que debe de mover la conciencia de todos los mexicanos y de alertarnos a levantar la voz, a levantar la mano y lo que tengamos que levantar para revertir esta descomposición social. Que en su momento fue una de las causas que generó la revolución de 1910, porque vemos con preocupación que no obstante que el constituyente del 17 ratificaba lo que había plasmado el constituyente de 1857 de la separación iglesia-estado, esta no se pudo cumplir en 60 y tantos años de vigencia de la constitución del 57. Entonces, al arribar al constituyente del 17 en la ciudad de Querétaro, una de las preocupaciones era reconocer que no se había observado la ley ni se había cumplido, por lo cual la iglesia seguía teniendo canogías y continuaba siendo un obstáculo para la liberación del pueblo mexicano y sobre todo la liberación cultural de los mexicanos. Por ello era importante que en el 17 se continuara, se salvaran los aspectos fundamentales de la constitución del 57 dado que no habían cumplido su objetivo porque nunca se observó. Y vemos que, por ejemplo, en la constitución del 17 fue un problema fundamental la separación iglesia-estado que no fue sencillo su cumplimiento. Vemos que todavía tuvo la repercusión de una guerra cristera por esa actitud reacia de la iglesia de no ceder lo que la constitución le obligaba, y que además no le pertenecía a la iglesia, la iglesia debía de buscar almas, no latifundios y dinero. Y creo yo que eso originó la otra convulsión social llamada guerra cristera, don Marcos. Bien. Luis Octavio, el artículo número 94 de la constitución ha sido reformado cuando menos 14 veces. Pregunto, ¿ha ayudado a mejorar la procuración y la impartición de la justicia? Mira, Marcos, desafortunadamente no es problema de las leyes. Tú ya lo decías fuera de los micrófonos, es problema de hombres, es problema de quienes se encargan de aplicarlas. Este país está sobresaturado de legislación y ahí se cumple a medias cuando se cumple, que es lamentable. Y sobre todo nuestros próceres nefastos, infames y la miseria que padece hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sendos ministros que nos cuestan casi 600 mil pesos mensuales de la pura nómina a cada tipejo, y que hay quien se les arrodilla y les implora justicia y ellos que con trabajos tocan el suelo. Es una pena, es un asco esta situación, que esos intérpretes de la constitución que hacen trajes a la medida, porque no es otra cosa. Yo, mis respetos para las personas homosexuales, cada quien hace de su cuerpo lo que le venga en gana, y la constitución todavía dice que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Y aquí, en una cantinfiada de querernos convencer de que a los heterosexuales, nosotros nunca discriminamos a nadie, homosexuales, ni mujeres ni hombres, pero por ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea la controversia que los ministros se meten a horgar la inconstitucionalidad de nuestro Código Civil, lo que me parece absurdo, porque el matrimonio y el término matrimonio tiene su origen en la maternidad, que aquí el problema de la androgamia y la genigamia, que así se debería de llamar y se podía haber abierto un capítulo en el Código Civil y no tener, porque la justificación fue la discriminación. Yo estoy seguro que ni tú ni nadie heterosexual hemos discriminado a nadie por sus tendencias, y no teníamos por qué, si a ellos no los discriminamos, porque ellos nos discriminan, o sea, ni nos tomaron parecer para incluirlos o para excluirlos. Era perfecto y si la naturaleza hizo esos seres en esas condiciones, hay que hacerle su capítulo especial en la ley. Y en esa interpretación absurda y torpe, de esa atribución que les dio la misma cotización a los ministros, de resolver las controversias constitucionales, es un asco, es una vergüenza, y volvemos al punto, la constitución por perfecta que sea, con estos tipejos no vamos a ninguna parte, es lamentable lo que nos pasa, Marcos. Ahora bien, el Poder Judicial en general, comparativamente con 1917, cuando menos en espíritu, en intención, en ideales, ¿ha evolucionado? Yo creo que, mira, se han acercado las instituciones, de que sean lo eficaz suficientemente, esa es otra cosa, pero sí se llevó, se ha llevado la justicia, y por ejemplo, cuando tú fuiste presidente, había juzgados de primera instancia en Tonalá, luego había Tlaquepaque, ahora se concentraron todos en una ciudad judicial, mal hecha, horrible, antifuncional, que bueno, es otra cosa aparte, pero yo creo que sí se acercó, se llevaron los agentes del Ministerio Público a los lugares más recóndidos, como la zona norte, yo viví en Villaguerrero de niño, y era una de las partes más incomunicadas, como ahora todavía queda Mesquití, mi padre en ese tiempo, que era delegado de Hacienda, era el delegado de Hacienda, y era el agente del Ministerio Público, y era el notario por receptor, y en aquella época, y bueno, ahora ya hay agentes del Ministerio Público, casi en todos los municipios del Estado. Pregunto, ¿el sistema judicial mexicano, en este momento, responde José Antonio Pérez Juárez, a las necesidades, al reclamo de la sociedad del siglo XXI? Bueno, a la sociedad mexicana del siglo XXI, no, a la comunidad internacional, y a los intereses comerciales, porque los juristas no nos podemos engañar, y tenemos la obligación de transmitirles, a todos nuestros conciudadanos, la verdad del escenario jurídico de México, y quiero compartirle al auditorio, que los cambios, las reformas que hemos visto, han sido impulsadas desde el exterior, lamentablemente contrario, a aquellas épocas, como la del 17, donde los mexicanos tenían talento, capacidad, se debatían las ideas, había confrontación, no solamente armada, de ideas, de debates, de cuestionamientos sociales, quiero decirles, que por ejemplo, la constitución de 1917, fue un modelo universal, porque fue la primera constitución, en todo el mundo, que trajo las garantías sociales, a un rango constitucional, es una aportación, de México al mundo, no solo el juicio de amparo, también las garantías sociales, las arriban, los juristas mexicanos, los constituyentes mexicanos, y en este momento, el modelo de justicia, ha evolucionado, más, en función, de los intereses comerciales, que no son ilícitos, pero lamentablemente, son preferentes, a los intereses personales, de los ciudadanos mexicanos, de quienes, debiéramos de ser los beneficiarios, de este sistema de justicia, no hay una evolución, ideal todavía, don Marcos, es una evolución, a pasos demasiado lentos, para las necesidades, de los mexicanos, y si, tomamos en consideración, el rezago, y el atraso, de nuestro sistema de justicia, creo que ahorita, no hay ninguna razón, para tocar las campanas al vuelo, y decir, que el sistema de justicia, mexicano, vive un proceso, de evolución, y eficiente, definitivamente, estamos muy lejos, de alcanzar ese modelo, de justicia, que pretendió, el constituyente para México. Yo voy a hacer una pausa, pero antes dejo en el aire, una pregunta, la clase jurídica, llámese como funcionario público, llámese como profesional del derecho, están haciendo la tarea, están respondiendo, a las necesidades, unos de su clientela, como dicen los abogados, pero otros, de la comunidad, a la que deben servir, Luis Octavio, danos una contestación, después de una pausa. Muy bien.